Tres. Hola, Domi. Te estoy llamando desde Ecuador para hacer nuestro nuevo Zoom Ecuador-Australia. ¿Cómo están todas las cosas por allá en Melbourne? Hola, compatriotas ecuatorianos y Dr. Tigre. Gracias por invitarme a otro Zoom transoceánico. Las cosas acá se están poniendo mejor. Ya declararon que van a quitar las restricciones extremas, porque durante siete meses en el estado de Victoria, en Australia, no se podía salir de la casa a menos de que tengas cuatro razones, que es hacer ejercicio, ir a trabajar, si evidentemente tenías que ir a la oficina, hacer las compras o visitar a un pariente que requiera asistencia. Entonces ya quitaron estas cuatro restricciones y ya podemos hacer ejercicio sin limitaciones de tiempo, ir a hacer compras cuantas veces necesitemos, porque las compras estaban limitadas también a solamente una persona por casa y una vez al día. Ahora ya se puede hacer casi prácticamente lo que se podría hacer en cualquier otro día. Y bueno, estamos aquí a la espera de que ya se comience a levantar las últimas restricciones porque los restaurantes van a comenzar a trabajar recién desde noviembre y los peluqueros son los únicos que volvieron. Entonces las actividades económicas siguen todavía suspendidas, pero estamos a vísperas de que se retome la tranquilidad, la normalidad. Ya solamente hay casos, un caso por día, nadie está en cuidados intensivos. Las cosas se ven bien, prometedoras. Chica, oye, imagínate que nosotros acá estamos un poco complicados porque nos han dicho que, primero que estamos en medio de una cindenia, se llama, que es cuando a una pandemia se le suman otras pandemias. Y entonces, por ejemplo, hablan de que nosotros, dicen que de acuerdo con los datos del ministerio, se registran 87.15% de pacientes recuperados respecto a los que están confirmados. Pero, por ejemplo, tenemos un número que llegó a 152.422 pacientes y el sábado anterior se registraron ya que habían 146.000 y ahora ya estamos en 142.000, es decir, que aumentaron 5.594 nuevos casos prácticamente en el fin de semana. Sí, mira cómo está la curva, no se ve, si ves. Todo para arriba, no para la cosa, está horrible. El problema de ese pronóstico es cierto, es que, como tú ves, la curva no tiene ninguna forma en la que vaya a caer la parábola. Uno solo ve que sigue en crecimiento y de aquí tiene dos puntos, o baja o sigue subiendo exponencialmente porque no hay otra manera de pararlo. Y con las medidas económicas que estábamos discutiendo, tal vez podemos dar ahí un breve resumen, parece que Ecuador no ha puesto de su parte con el gobierno para ayudar a la población, tampoco a mejorar lo que está pasando con la situación de la pandemia económica, política y socialmente, por lo que parece que uno de cada cuatro ecuatorianos casi tiene... Sí, oye, los datos que tenemos aquí son medio escalofriantes. Por ejemplo, nos salen diciendo que a qué se debe este problema de que la pandemia en América del Sur, en América en general, ya ha venido para quedarse, nos dice en primera cosa, y segundo, que la cosa está mucho más complicada que en el resto del mundo. Y señala, por ejemplo, que Chile, te voy a poner aquí, voy a hacer una ampliación de pantalla para que, para irte leyendo, ¿no? Te dice que, por ejemplo, Chile, está mencionándose que Chile, por ejemplo, aplicó cuarentena obligatoria desde la primera, con la primera canasta de alimentos, pero llevó solo en 50 días la canasta de alimentos. En Colombia, la canasta de alimentos apenas demoró en llegar nueve días y en Brasil, 64. Pero lo más grave es que, por ejemplo, dicen que de los datos analizados, Brasil es el que realiza un esfuerzo mayor de todos los países de Sudamérica porque ha gastado 880 dólares por habitante, o sea, alrededor del 10% del Producto Interno Bruto Nacional, seguido por Chile, que ha gastado 800 dólares, o sea, el 5.2% del Producto Interno Bruto. Colombia y Perú han gastado, Colombia, 500 del 7.6% del Producto Interno Bruto. Perú ha gastado 380, el 5.6% por habitante. Pero Ecuador, mira, Ecuador, con letras negras, es el país que menos apoyo ha entregado a su población. 24.8% de supercápita, 0.4% del Producto Interno Bruto. Solo Colombia ha entregado 7.6%, nuestro vecino. Perú, 5.6%. O sea, Perú, que está mucho peor que nosotros, ¿no? Han muerto, porque es el país que más, ahora sí se vio que es el país más pobre de Sudamérica, pero tenía la pobreza tapada. Tiene 105.35 por cada 100.000 personas muertas, por cada 100.000 personas infectadas. Y tiene este índice de muertes, 105 personas por cada 100.000. Pero Ecuador, por ejemplo, tiene mucho menos. Sin embargo, Brasil, que es el segundo país más grave, tiene 73. Mira cómo estamos Brasil y Perú a la cabeza. Colombia, que sigue atrás con 58. Grave la cosa. Y Argentina con 59. Pero lo más llamativo de todo es que Ecuador, lo señalan aquí, la ciudad más gravemente y más complicada, la zona más complicada de Guayaquil, ha sido Guayaquil. Y dice, la provincia del Guayaquil presenta un mayor número de casos y muertos, alrededor de 18.000 más 1.700, que todavía no se sabe qué días pasaron, y Santa Elena, que tienen una tasa de muerte del 82.5 por cada 100.000 habitantes. Imagínate, 82. Nosotros estamos, si ponemos en consideración, Perú tiene 105. Después tendría que estar Guayaquil aquí, en esta línea, porque Brasil tiene 73, pero imagínate lo que pasaba en Guayaquil, tiene el 82.5 por ciento de muertos. Yo no sé cómo le ves tú la situación. Pero a mí me parece devastador, no sé si podemos detener tal vez el compartir la pantalla, pero a mí me parece que es devastador, porque el mal manejo gubernamental que hay, la gubernamental que hay en Ecuador, es increíblemente mala, no puede ser más ineficaz de lo que se muestra. Es tan evidente que no se puede ni mentir, no se puede ni tapar con un dedo. Pero ellos utilizaron un presupuesto de cuento, poníamos los 100 millones de dólares solamente para las fiestas de Guayaquil, porque hicieron producciones de multimedia, trajeron conciertos, hicieron tarimas, pusieron luces, compraron drones, contrataron ingenieros de luces, de sonido, presentadores, actores, tú llámalo, auspiciantes, reventar las sillas, cerrar el malecón y hacer todo esto, y con los barcos y tanta vaina. Se gastó tanta plata en hacer una fiesta de derroche de dinero que podía haber sido invertido en ayudar a la gente en vez de estar haciendo lo que hicieron, que fue mostrar cómo los que están en el gobierno están manejando el dinero, mostrando en las narices, aquí está la plata para sus ataúdes y para su gente, y diciéndoles, miren, aquí estamos. Es algo así como metafóricamente decir que están haciendo volar los billetes enfrente de los pobres mientras cae al agua, y nadie puede agarrar esa plata. Es un derroche, fue un mal manejo, me parece tan terrible, y lo peor de todo es que Guayaquil y la provincia de Guaya, ellos se consideran muy orgullosos de ser un casi estado independiente, una provincia con la mayor economía del país, pero con la mayor pobreza del país también, los contrastes más brutales. Te señalo datos que el famoso modelo exitoso, ¿te acuerdas que nos hablaban del famoso modelo exitoso? Y ahora sale todos los días, dice, en la provincia de Guaya, los niveles de acceso de la población a servicios básicos de agua potable son bajos, apenas el 66.6% tienen servicios básicos y apenas del 85.7% toman agua potable pero que les llegue en tanquero. Muchos de ellos no tienen servicio de canalización, no tienen el servicio de agua potable, tienen el tanquero. Y eso, claro, ha sido un gran problema y explican aquí que el hecho de no tener recursos económicos en Ecuador para ayudar a que la gente se quede en su casa y no salga a buscar comida es la clave de por qué se ha presentado esta epidemia en América del Sur, justamente en Sao Pablo, en Río de Janeiro, porque se tardaron 64 días en llegar con una canastita a la casa para decirle no salga de la casa, nosotros le vamos a dar la comida pero usted quédese ahí. Aquí no. Imagínate. En Guayaquil y no solamente, mira, y una cosa extraordinaria que está pasando que te cuento adicionalmente es que Durán en este momento solamente en lo que va del mes ha tenido 42 crímenes de guerras entre, ahora se llaman los chonero killers que son la banda de asesinos de los choneros contra los Latin King se están matando por el negocio de la droga en Durán solo en esta semana 40 muertos en las calles delante de la gente El nivel de pobreza se convierte en el nivel de delincuencia pero además te cuento que hacen una fiesta ostentosa sale la alcaldesa llena de con un vestido pero al mismo tiempo también Puerto Viejo se celebró a los 200 años y el alcalde dice aquí no va a haber fiesta no va a haber farra hacen una cancioncita con celebrando los 200 años y punto final nada más no obras no inauguraciones no bajas no farras es así debería ser así estamos en medio de una pandemia prácticamente todo lo que nosotros conocíamos como la vida normal debería estar pausado porque estamos hablando de que tenemos una guerra biológica un virus que no le importa si hay actividades sociales y lo que se trata de evitar es la aglomeración de personas en espacios públicos y el rato que se reduce ese espacio es cuando hay la mayor expansión del virus y por eso vemos las estadísticas que vemos hoy día de crecimiento exponencial de muertes y de virus o sea es tan lógico como no hagas una festividad para que la gente no salga a divertirse porque el punto es quedarse en su casa me llama la atención que inclusive en Nueva Zelanda que lograron para la pandemia la primera ministra ha sido reelecta con una absoluta mayoría o sea que prácticamente ha habido éxito y eso le ha dado por en Australia ¿tú crees que el primer ministro sea reelecto? es más difícil el problema es con China ¿no? el problema es que económicamente le ha complicado la vida a Australia pero no solamente eso bueno las elecciones primero el sistema electoral neozelandés y el sistema electoral australiano es totalmente distinto aquí las elecciones tú votas por el partido y el partido selecciona el candidato y el partido hace las votaciones y la mayoría de las votaciones que van al candidato de los partidos dentro de los de la asamblea y del senado ellos son los que escogen el primer ministro no la gente la gente escoge el grupo y los grupos escogen el líder mientras que en Nueva Zelanda tú puedes votar directamente como en Ecuador ¿quién va a ser presidente? ¿quién va a ser vicepresidente? ¿quién va a ser asambleísta o senador? etcétera aquí no aquí es el grupo el que selecciona el líder prácticamente tú no sabes quién va a ser va a ser dentro de los de los que tú elegiste representarte los que van a tomar la decisión y hay que tomar en cuenta que Scott Morrison tuvo bueno es él pertenece a un grupo conservador religioso de élite aquí de los anglicanos los super extra algo así como los ¿cómo es que se llaman estos? los mazones algo así como un grupo de mazones de acá de Australia pero de cristianos y claro y él es ultraderecha y es conservador y cambió las leyes de inmigración y eso ya fue una baja porque ahorita hay un desempleo del 7.1 bueno ya bajaron la tasa a 6.5 comenzaron a retomar actividades económicas pero sin embargo cuando te dicen vamos a darte trabajos te dicen vamos a dar trabajos no importa qué tipo de trabajo el trabajo va a ser del limpiador no importa si tienes un PHD pero tienes un trabajo oh wow qué éxito del modelo y por lo menos hay eso para que paguen las cuentas pero de todas formas se podía haber hecho algo muchísimo mejor y estamos hablando en países desarrollados que tienen dinero y que tienen presupuesto para hacer las cosas y no es de darle un pasito y aplaudir sino se tiene que tomar medidas que puedan ayudar a un montón de gente a reincorporarse en el sector laboral más que nada inteligencia o específico de ciencias de tecnología y de desarrollo y es chistoso porque esto es lo que Ecuador no hace Ecuador no nosotros tenemos los becarios ¿cierto? alguna vez topamos el tema tenemos los becarios tenemos la fuga de cerebros y toda la gente se está yendo al exterior y todos los países tercermundistas ahorita están mandando a su gente afuera es un saqueo de Ecuador y de América Latina se han ido 400 mil millones de dólares se han ido todos los cerebros están escapando y la razón por la que nosotros estamos fugados y la razón por la que no regresamos a nuestros países es porque no solamente por el índice de crimen que hay que recalcar que cuando Correa estaba en el gobierno los índices más bajos de crímenes en Latinoamérica eran en Ecuador en el periodo de 2016 ¿les guste o no les guste? hasta el 2016 las cosas estuvieron perfectas en 2017 cuando vino el nuevo gobierno se fue al carajo y las estadísticas y los números no van a engañarte la seguridad también tuvimos mayor extranjeros moviéndose a Ecuador como nunca estaban enseñando en nuestras universidades teníamos los becarios retornados estableciéndose en el mercado laboral específico de su profesión en Ecuador y de pronto pero es que también tienes que dar la remuneración según la profesión ¿cierto? no puedes esperar que venga un profesional un PHD a trabajarte por 400 dólares al mes o 700 dólares al mes y el problema es que el gobierno yo no sé qué carajos hacen con la plata bueno tal vez todos lo sabemos y los están mandando los paraísos fiscales pero se les ocurre ahorrarse dinero en los salarios de la gente que va a producir cerebros que va a producir tecnología que va a producir riqueza en el país que es lo más estúpido que puedes hacer ahorrándose un par de peseta porque creen que los ahorros en el banco y la plata afuera justamente los que están en el gobierno son los hace más ricos y más millonarios que hacer la reinversión cualquier persona que es rica sabe que poner la plata en el banco y tenerla sentada es la fórmula perfecta para volverte pobre un día mientras que si tú coges un dinero y lo utilizas como la herramienta que es y haces reinversión es la forma de generar más riqueza no vas a ser rico y ese es el problema tenemos una ideología de pobres pensamos que ahorrar plata nos hace ricos cuando en realidad es la inversión de esa poca plata que tienes lo que te hace rico y saber cómo hacer la inversión sabiamente y en estos países acá en Australia han invertido una cantidad de millones de dólares que la recesión va a comenzar el próximo año y va a durar 10 años pero se sabe que la gente no ha incrementado en el nivel de crímenes aquí es más hoy celebraron que mataron a uno de los gangsters de Sydney y a su hermano también los narcotraficantes más grandes de aquí del país los agarraron los mataron y y más que nada se comienza a abrir ahorita hay puestos de trabajo hay 160 mil puestos de trabajo en Australia para gente que no tiene las habilidades y esos son los extranjeros entonces se va a reelegir al primer ministro de Australia sabiendo que él está en una política ante migrantes pero los migrantes son los únicos que tienen las habilidades para entrar a estos trabajos me parece que es todo lo pues no creo que en este informe que vuelvo a ponerte que voy a poner para que vayas a ver para que la gente quiero también añadir una cosa aquí en Latinoamérica felicitaciones a Bolivia de que ganó el MAS dieron a saber que no importa cuán conservadores sean los ricos y cuánto poder quieran mantener la gente siempre va a tener la última palabra si es una cosa exitosa realmente es una cosa magnífica que Argentina con los Fernández que el MAS con Luis Arce y hayan conseguido ganar las elecciones de un solo tajazo ojalá que en Ecuador se pase lo mismo pero aquí vemos este artículo de la BBC coronavirus porque América la tiene la región con más muertes del mundo es un artículo de la BBC es un es una conversación y se señala claramente lo que tú dices que entre los países con alta vulnerabilidad está pues Ecuador y la particularidad es que además se ha presentado el problema de que no la el gobierno de Ecuador es posiblemente el gobierno que menos ha ayudado a su propia población ha preferido pagar la deuda externa ha preferido le han desaparecido 512 millones de dólares de la policía han desaparecido 4 millones de dólares de medicamentos caricados en el seguro social ahora lo tienen le van a enjuiciar a la ministra de gobierno por la repartición de los hospitales en plena que estaban repartidos en la pandemia bueno y para ironía de la vida Abdalá Bucaram que estaba acusado de haberse robado dinero y que con este salcedo que intentaba fugarse en una avioneta y fue capturado ahí en el Perú y Abdalá Bucaram detenido pues resulta que Abdalá Bucaram ahora está indultado puede ser candidato ya es candidato asambleísta tiene indulto prácticamente que vergüenza no puedo creer que te das cuenta como a los malos líderes se les apremia y a los buenos líderes se los castiga es lo que ha pasado en Ecuador realmente ha sido una una situación por demás crítica no una situación que bueno ustedes los que están en Australia y tú que has tenido porque estamos viviendo una sindemia aquí se señala pues justamente que las enfermedades tropicales el cáncer la diabetes y la hipertensión son enfermedades complementarias a esta enfermedad que esta no es una epidemia que mata por la epidemia solamente sino que complica otras enfermedades tú has tenido una tía que ha muerto por cáncer tienes compañeros ecuatorianos allá que han perdido sus padres y sus tíos ¿no? sí bueno ya puedes imaginarte pues que el problema de Ecuador es tan sensible que ustedes los que están allí en Australia lo han sufrido en carne propia pero esa es la diferencia entre un país desarrollado y un país subdesarrollado como acabamos de conversar Australia está sufriendo exactamente la misma pandemia que hay en Ecuador a nosotros los casos se nos salieron de control y lo que Australia hizo dijo no es tiempo de austeridad Lenín Moreno declaró austeridad desde el 2017 y se puso a ahorrar todos los centavos para tratar de pagar la deuda externa que en realidad se hubiese repagado y se hubiese renegociado de una mejor manera porque sabemos que nos están sacando la cabeza haciéndonos pagar el interés antes de la tasa o sea ¿quién paga? cuando tú pagas un refrigerador tú pagas no el interés tú pagas el valor de la refrigeradora primero antes de que te suban el interés porque si pagas el interés no estás pagando la deuda y eso fue lo que Correa hizo y lo renegoció y me parece tan tonto en muchos aspectos lo que nosotros estamos haciendo de cómo se maneja el dinero y la economía escapando sin divisas el país que a lo largo nosotros andamos pagando 40 centavos extra por cada dólar que traemos de Estados Unidos y mira y la diferencia ¿no? de tener su propia moneda y un gobierno que sabe cómo manejar la economía Ecuador se pone a estar resistiendo todo el dinero prestando dinero a alguien más en vez de generar su propia moneda y ahora con tecnología se podía haber generado una moneda digital inclusive y lo que nosotros estamos haciendo es poniéndonos más de esclavos y más de pobres cuando en Australia dijeron no, nosotros tenemos nuestra propia moneda nosotros podemos imprimir nuestra propia moneda por último causamos inflación y todo pero es depresión o sea si hay una depresión causas inflación para tratar de cancelarlo ¿por qué? porque necesitas que la gente esté gastando dinero no es tiempo de austeridad si tú haces austeridad en una depresión la depresión incrementa y los trabajos se pierden a la larga la plata que tú gastas es el salario de alguien más por eso necesitas ese ciclo de gasto interminable y de crédito y de débito porque si no se da entonces no hay economía y lastimosamente todos trabajamos con la economía neoliberal hasta que no haya ambitas que no haya otra forma de manejo económico o socialista o comunista nosotros no podemos andar pensando de que ah me voy a ahorrar toda la plata y no le voy a dar nadie nada y que comience a ver afuera un armagedón porque la gente pelea por comida la gente va a pelear por servicios de salud por vacunas por ataúdes es penoso ponte a pensar solamente te complemento y esto como para cerrarlo que apenas gastamos el 0.4 de nuestro producto interno bruto para ayudar a la gente mientras que como repito Brasil ha gastado el 5 ha gastado el 10% de su producto interno bruto que es una monstruosidad porque es un país enorme está en entre los en el brux Brasil Rusia India China y Sudáfrica las nuevas economías emergentes mira que la economía de Chile que es mucho más grande que el Ecuador ha gastado 5.2 la de Perú que es mucho más grande que la de Ecuador 7.6 pero que nosotros hayamos gastado 0.4 pero de eso no te cuento nada más se les ocurre a los policías ir a comprar bonos de la deuda externa que estaban pagando un interés exorbitante ninguno de nuestros países vecinos había puesto bonos de su deuda con intereses tan altos entonces se enloquece la policía nacional coge la plata del seguro de los oficiales desde toda la tropa que estaba guardado le estaban descontando de cada mes de su salario y de eso escogen 800 millones de los 1500 que tiene y se van a comprar deuda externa ecuatoriana bonos de la deuda y hacen tan mal el juego que desaparecen 532 millones y no tienen forma de recuperarlos porque ni siquiera hay firmas ni papeles todo fue trampa fue un robo perfecto y nos roban 532 millones en plena pandemia pandemia ¿sabes cuánto hemos gastado en la pandemia hasta ahora? apenas según las palabras del gobierno 290 millones de dólares nos roban el doble ¿cómo puedes tú conseguir que encima de que estamos de perros flacos todavía nos caiga nos desaparezca la plata? y entonces todos los préstamos que él hizo del Fondo Humanitario Internacional y la fundación Bill Gates y toda la plata que han pedido en todas partes prestadas ¿a dónde se fue? esa es la pregunta del millón de dólares todo el mundo se jala los pelos no hay obras no hay empleo oye qué increíble llegó un presidente que no puso pero ni una casa pero ni una casa ¿dónde está el dinero? ¿y sabes en cuánto nos hemos endeudado? Rafael Correa tenía un límite máximo de gasto que decía que era era 35 tenemos una economía de 100 mil millones de dólares y teníamos una deuda que no pasaba de 30 a 35 mil millones de dólares de deuda que era lo que le permitía la ley vamos a llegar a los 68 mil millones de dólares de deuda que nos deje el señor es decir que de cada 100 dólares para el próximo año solo nos van a quedar 30 y pico para para profesores militares policías preparación de carreteras infraestructura saneamiento ambiental protección de la naturaleza nos quedan solamente de cada 10 dólares 3 punto y pico endeudados hasta la garganta el gran problema que tenemos en este momento es que no hay un solo ecuatoriano que esté sin deudas pero ni uno todos nos estamos debiendo o el agua o la luz o el banco o el carro o la refrigeradora porque tuvimos un tiempo de bonanza todo el mundo se metió en crisis alguien va a venir a comprar esas deudas el rato que venga otro país a comprar esas deudas nosotros nos vamos a volver un país dependiente de o bajo la soberanía de sí somos un país de endeudados ahorita todos los ecuatorianos somos endeudados así que bueno esa es la situación que estamos viviendo y ahí analizando contigo pues viendo que allá todo está marchando sobre ruedas a pesar cuántos días han estado encerrados ustedes seis meses siete meses siete meses y así pero a machete boleado nadie sale nadie por aquí nadie por allá multas afuera cuatro razones para salir máscaras obligatorias siete meses ¿y con cuánto apoya el estado a cada persona para que no salga? si es que tú tuviste COVID positivo ellos te pagan lo que se llama Job Keeper que es un salario del mínimo o sea el mínimo salario vital que es más o menos mil quinientos dólares por quincena y los pagan tres mil dólares tres mil dólares al mes sí tres mil trescientos treinta y tres dólares y eso va más o menos a cuarenta mil dólares al año pero tienen que tomar los gastos o sea el costo vida gasto ¿cómo es? ingreso gasto ¿no? más o menos la la regla de oro es tú gastas un tercio en tu renta y eso es exactamente la proporción que tiene es lo suficiente para pagar un tercio en gastos de vivienda un quinto en gastos de salud y para comer y para dependientes y demás pero es más que suficiente eso es exactamente lo que o sea hay gente que gana la mitad de eso aquí trabajando cuarenta horas a la semana todos los meses todo el tiempo y gana veinte mil dólares al año es más o menos dos mil dólares al mes y tienen que vean sobrevivir como se puede porque las propiedades la renta el bien y los raíces aquí cuesta más caro es la renta ya ¿no? más difícil lo más difícil es la renta y la comida si lleva la mayota sí porque un plato de 15 dólares y la renta cuesta más de mil al mes pero hemos divulgado y hemos visto cómo se ve todo allá te dejamos tienes que ir a trabajar gracias por la invitación disculpen voy a tener que retomar mi trabajo hablando de trabajo nos despedimos siempre con un beso un abrazo desde acá del océano pacífico de este lado al océano pacífico de ese lado en nuestra conexión transoceánica que pasen muy bien todos infórmense bien antes de hacer elecciones la próxima vez y ya saben que ahorrar plata no genera plata inviertan su plata inviértanla sabiamente y tomen beneficios de que ahorita estamos en una red de internet todo lo mejor para todos ecuatorianos adelante y por si acaso a ver si la próxima semana hablamos sobre este preciso este asunto de la red de internet cómo se ve esto del 5G cómo está el problema de esta vaina qué puede pasar al respecto cómo se ve la tecnología los avances tecnológicos allá en Australia porque según dicen en estos 186 días el conocimiento de la humanidad se ha duplicado será cierto ya conversaremos de eso la próxima semana ok el próximo lunes un abrazo cuídense mucho saludos a todos chao 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 Gracias.